hola, hola, hola y bienvenido o bienvenida a mi canal hoy te tengo un videito de speed painting speed painting corazón, corazón, corazón y va a ser un poquito diferente porque al mismo tiempo que te hago el speed painting te voy a pedir que te enfoques mucho en lo que hago y sigas mis instrucciones ok, ok, ok antes de empezar quería invitarte a que te suscribas al canal si es que te gusta mi contenido y aún no te has suscrito también recuerda que puedes encontrarme en instagram, facebook, spotify y tiktok te voy a dejar todos los links de mis redes aquí abajito muy bien, lo primero que voy a hacer será limpiar tu carita porque es hora de dormir y necesito que tengas tu carita super limpiecita, ok limpiamos, limpiamos, por acá por acá, por acá, por acá, por acá ch 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 ahora por acá ch 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 limpiamos bien toda tu frente me voy con la nariz de arriba a abajo ahora tus mejillas, ok? por acá un poquito y por acá otro poquito ahora levanta tu cabecita que te voy a hacer un poquito también por acá por el cuello, ok? así, así, muy bien, muy bien tu relate, 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 relate perfecto, ahora sí, tu carita está impecable y podemos empezar porque aparte de impecable está hidratada, ¿sabes? mi saliva es mágica y limpia e hidrata nuestro primer test lo vamos a llevar a cabo con esta brochita de por acá que como te puedes dar cuenta tiene una puntita suavecita suavecita, suavecita y otra durita, ok? entonces lo que vamos a estar haciendo es que tú vas a cerrar tus ojitos y yo te voy a tocar tu carita así con la parte suave o con la parte dura y tú me vas a decir con cuál de las dos te toca tu carita ok, 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 ok este es un test del tacto así que no puedes abrir los ojitos, ok? no puedes hacer trampa no puedes hacer trampa muy bien, vamos a empezar en 5, 4, 3, 2, 1 cierralos, perfecto muy bien perfecto te creo que conmigo muy bien por aquí super acá arriba excelente super super bien lo estás haciendo genial por acá también el test va a ser en el cuellito, ok? para que esperes que te toque ahí no te vayas a asustar muy bien super super una más tu carita ahí super bien super bien lo has hecho increíble 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 ahora vamos a pasar a otro test otro test al que vamos a utilizar esta bolita de colores de por acá cada color, cada color tiene un olor específico y yo necesito que tú lo adivines lo adivines, lo adivines si quieres puedes cerrar los ojos o si quieres los puedes dejar abiertos la verdad, eso lo decides para que adivines cada uno de los olores te voy a dar unos segundos y luego continuamos con el siguiente ok 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 preparado o preparada vamos a empezar entonces y dime y dime qué olor percibes cuál es el olor que percibes cuál es cuál es cuál es cuál es vainilla lo adivinaste vamos a continuar ok cuál es el olor cuál es el olor cuál es el olor cuál es el olor que percibes concéntrate concéntrate en el olor mora azul mora azul mora azul cómo te ha ido cuántas llevas dos de dos una de dos o cero de dos vamos a continuar vamos a llenarlo el olor el olor que estoy pensando para que tú puedas cantarlo cantarlo muy bien concéntrate concéntrate cuál es el olor que percibes respira muy bien y concéntrate en el olor muy bien fresa 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 espero que te esté yendo muy bien con este test ya solamente nos falta un olor uno 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 y lo acerco lo acerco concéntrate en el olor concéntrate dime qué olor percibes cuál es el olor que percibes aquí en el color verde cuál es cuál es cuál es minta 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 comenta aquí abajo cuántos tuviste bien y si no tuviste ninguno bien pues también déjamelo saber cuéntame si te gustan este tipo de dinámicas en los vidrios para traerles más de estas más 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 ahora vamos a hacer algo muy parecido pero con el gusto el gusto el gusto el gusto y como te pudiste dar cuenta anteriormente como ya te mencioné mi saliva es mágica así que cuando pienso en un olor o en un sabor inmediatamente mi saliva lo replica por eso mismo es que con mi mano te voy a dar a probar cinco sabores diferentes y te me vas a decir a qué te sabe cada uno vamos a ver si los adivinas vamos a ver vamos a ver vamos a ver puedes mantener tus ojos abiertos no hay ningún problema también los puedes cerrar si te relaja un poquito más 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 antes de empezar acabo de mencionar que los sabores que vas a probar son salado ácido amargo dulce y picante vale para que sepas entre entre qué para que ya sepas las opciones que tienes bueno vamos a empezar vamos a empezar vamos a empezar ok dime qué sabor es qué sabor es salado 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 qué sabor es este qué sabor es este qué sabor es qué sabor es este picante 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 qué sabor es este qué sabor es este Pruébalo, pruébalo y concéntrate, concéntrate Dulce, 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 dulce ¿Qué sabor es este? ¿Qué sabor es este? Ácido, 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 ácido ¿Qué sabor es este? ¿Qué sabor es este? Y si, amargo era el único que nos quedaba ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue en este test? Si te ha ido bien, o más o menos, o has fallado todo No importa, cualquier respuesta es válida Con tal de que te estés relajando, relajando, relajando Y estés disfrutando del video ¿Ok? 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 Voy a usar estos dos dedos para ese test Y va a haber uno que va a estar frío, otro que va a estar caliente Voy a tocar tu carita y tú me vas a decir ¿Qué lado está frío y qué lado está caliente? ¿Ok? ¿Ok? Es muy sencillo, muy sencillo, muy sencillo ¿Cuál está frío y cuál está caliente? Frío, caliente Muy bien, lo ves ¿Cuál está frío y cuál caliente? Frío, caliente De nuevo ¿Cuál está frío y cuál está caliente? Caliente Caliente Frío Caliente ¿Cuál está frío y cuál está caliente? Frío, caliente Y el último ¿Cuál está frío y cuál está caliente? Caliente Ambos están fríos Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Para nuestro último test Voy a necesitar que estés muy concentrado o concentrada Porque te voy a pedir que me digas ya cuando toque tu carita ¿Ok? Y le voy a tocar rápido, 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 rápido Y me vas a decir ya, ya, ya Apenas sientas miedo en tu carita ¿Ok? Muy bien Tú sigue Un poco más Un poco más Tu carita Tu carita Tu carita Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Ya con eso Ya con eso terminaríamos nuestro test Nuestro videíto de hoy Espero que lo hayas disfrutado mucho Y espero verte por aquí En un próximo, próximo videíto Bye